Lección 2. Números reales. Cuando mencionamos la palabra matemática, lo primero que nos viene a la mente son formas e imágenes de números. Justamente, esta sección la hemos dedicado al número como concepto matemático por excelencia. Por lo general, sabemos que hay un conjunto amplio de números, los números reales, y que este a su vez contiene dos subconjuntos disjuntos, el de los racionales y el de irracionales. Por otra parte, sabemos que los números racionales tienen un subconjunto propio, el de los enteros, dentro del cual, a su vez, hay dos subconjuntos propios y disjuntos, el de los números naturales y el de los números enteros negativos. Pero, ¿por qué los números se caracterizan como tales y se diferencian entre ellos? ¿Cuáles son los axiomas y teoremas que los gobiernan? En esta sección queremos que tú, docente, a partir de lecturas interactivas, comprendas los axiomas y deduzcas teoremas sobre los números reales por tratarse de referentes fundamentales a la hora de resolver problemas de álgebra, geometría y trigonometría. Este es nuestro objetivo. Aprovecha los recursos que te ofrecemos. Sigue adelante.